Sí, señor, Vaneg, a ver, tenías muchísimas ganas, ¿no?, de meter un gol, de no irte de aquí sin poder marcar, ¿no? Sí, obviamente, llegó, llegó por ahí, la jugada, no, yo pateo, me caigo al piso y no lo veo, solo escucho el grito de la gente y me levanté, así que, nada, contento por el triunfo, por el gol, y nada, se lo merecía a esta gente que siempre lo apoya y bueno, ahora seguí trabajando. No, si no lo viste, te lo cuento, entró en el ángulo, hasta Javier García decía que no lo podía creer, ¿por dónde entró la pelota? Bueno, la verdad que la agarré bien, sentí que le pegué con todo el empeine cuando salió, pero me caí al piso, solo pude levantarme a festejar porque no lo vi, no la vi entrar. Más allá del gol, venís levantando el rendimiento, ¿esto es bueno para vos, para Sabela que te está siguiendo, para la selección? No, obviamente, obviamente, esto sirve para mejorar para mí, para ayudar a Newell, para, por si Alejandro me está viendo, la verdad que, bueno, trato de hacerlo mejor para que me tenga en cuenta, ¿no? ¿Sos consciente que no venías demostrando lo mejor con tu fútbol? Sí, obviamente, uno es consciente que al venir de afuera uno siempre tiene que tratar de sobresalir, pero bueno, sabemos que el fútbol argentino hoy en día es muy difícil y bueno, cuesta jugar, pero bueno, trato de mejorar día a día, hay partidos que puedo jugar peor, mejor, pero siempre dejo todo. ¿Estás bien? ¿Te sentís físicamente, mentalmente para rendirle a la selección? Sí, obviamente, obviamente, llevo mucho tiempo en la selección y creo que uno ya está acostumbrado, así que, que nada, simplemente estoy trabajando y que, para que, para que me sigan viendo. Gracias, Ever, ¿te dedicado hoy en el gol? No, a mi familia, a mi mujer, a mi hija, así que, que siempre me apoyo. Gracias. Hasta luego.